Este trailero señores, también él sabe lo suyo Es experto del volante y se llama Víctor Rubio A él le canto el corrido, le apodan el flaco rubio Él empieza manejando los trailers con plataforma Por desiertos y montañas y también por otras zonas Recorriendo los caminos Él maneja muchas horas Son más de diez los años los que lleva de trailero Transportando mercancías hasta ciudades y pueblos Él circula por la sierra Aunque esté muy mal el tiempo Saludos desde Presidio, Texas Que Dios te cuide en los caminos mi amigo Manejando su portable Manejando su portable Lleva mercancía seca Para Utah y Arizona Recorre las carreteras Puede aquel este gran trailero Él vive en El Paso, Texas Señor es el flaco rubio Él es todo un gran trailero Y también es muy amable Me dio gusto conocerlo Huele silbando su trailer Se despide de mi pueblo Este experto del volante Dice el halcón de presidio Pues él es el flaco rubio Y yo ya de él me despido Pues al señor Víctor Rubio Ya le cante su corrido